Un dato curioso de las manchas de las jirafas es que son únicas y no hay dos jirafas con el mismo patrón de manchas, al igual que nuestras huellas dactilares. Estas manchas se encuentran en la piel y el pelaje de las jirafas, variando en tamaño, forma y color. Las crías heredan el diseño de las manchas de sus madres. Las manchas actúan como camuflaje y pueden ayudar a regular la temperatura corporal de las jirafas. Aunque las manchas son únicas, su número y tamaño pueden variar entre individuos. Las manchas de las jirafas son una característica fascinante que las hace únicas e inconfundibles en el reino animal. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte y darle un like.